Pero antes, esto pasó esta semana en nuestra bendita Argentina. ¡Suscríbete! No soy de las personas que soñaron con ser algo. Estamos viendo un gobierno nacional que lamentablemente está mendigando por unos pocos dólares tanto en China como en el resto del mundo. Mi desafío es hacer una buena elección en La Paz o ganar la general y después ser mejor jefe de gobierno que ellos. Cuando Cristina se enoja conmigo, no se enoja porque me quiere levantar. Porque le estamos barriendo lo que era su bandera, que era la juventud. Javier me dice, vas a ser mi canciller. Yo voy a competir. No está claro contra quién. Y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner. Yo sé que si sufro un atentado, si sufro un atentado, me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar. Dijiste dictadura. Infran es una dictadura. Yo creo que sí. Todo lo que ella hace con odio porque es una fracasada como política, una fracasada como persona. ¿Qué te dice la Constitución? Artículo 14. Que las calles están para que la gente circule. La violación del artículo 14 dice que la pena en el Código Penal para el que viola la ley es cárcel o bala. Mariana Zubik, buenas noches. ¿Cómo anda usted? Acá andamos. Bueno, de golpe llegó China. ¿Cómo ahora el gran benefactor de la Argentina? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, no es de golpe, ¿no? Hace ya más o menos cuatro años que venimos desde la coalición cívica denunciando esta claudicación histórica del gobierno argentino. Nosotros decimos, ¿no? Estamos ante el gobierno masipallo de la historia argentina y lo acaba de confirmar Maza. Este grupo que viajó a China, ¿no? De genuflexos. Dijo, deberíamos llamarnos Argentina. De manera, encima, jactándose de esta claudicación y de esta traición a la patria. El tema de la entrega a China viene por etapas y se trata de temas absolutamente estratégicos para la Argentina. Mirá, por ejemplo, empezamos a mirarnos en ese listado lo que es el litio. O sea, es que Argentina es quinta en reservas mundiales. Sí, sí, todos lo venden como la gran oportunidad que tenemos para Argentina. Tendríamos una enorme oportunidad. Podríamos tener una enorme oportunidad. El problema es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Tiene un potencial de ser la tercera. Ya hoy los mercados te hablan de que Argentina es la tercera detrás de Chile y de Australia. Para que te des una idea, la demanda de litio, estamos hablando del litio, que es básico, insumo básico, para los autos eléctricos que hoy están dominando el mercado europeo. Por primera vez superaron en los autos tradicionales a nivel mundial. Así es, y absorben el 40% del mercado en China. Se triplicó en el 2015 al 2021 la demanda y las proyecciones hablan de que en el 2040 se va a cuadruplicar. El problema es la falta de regulación en la Argentina y lo que está sucediendo ahora en China. Luego, cuando empezás a seguir en ese listado de entrega, ves el tema de las comunicaciones, ves el tema del 5G. Y la verdad es que el ministro de Defensa o el ministro de Seguridad debería estar muy preocupado de entregarle las comunicaciones a China. Y cuando empezás a mirar, ves el tema de la represa en el río Santa Cruz. Represa en el río Santa Cruz, que ya está China allí, que le entregó esto a Electroingeniería, nada menos que a Ferreira, con tobillera electrónica trabajando en esa obra. Destruyeron el río Santa Cruz, vos sabés que hay una falla geológica. No hay estudios de impacto ambiental. Y hay algunos estudios terroficiales, porque claramente no hay ningún oficial. Vos lo venís denunciando en la justicia. Es cierto que todo esto que venís contando suelto, como la pesca, con denuncias que has hecho formalmente y demás, hoy toma una coyuntura mucho mayor que cuando son los cabos sueltos. ¿No? En algún momento todo se termina uniendo. Todo se termina uniendo y ahora estamos ante una amenaza cierta. Y yo esto lo quiero decir acá, quiero aprovechar este espacio para decirlo. Una de las cosas que acaba de comprometerse Sergio Massa es a entregar la vía navegable troncal denominada hidrovía. Que es, comentémoslo, es el lugar por donde sale todo el vía navegable. Todo lo que tiene que ver con comercio exterior de la Argentina. Exactamente. La gran autopista. La gran autopista. Vos sabés que nosotros logramos la entrega, frenar esa entrega. Nosotros hicimos una denuncia ante nada más ni nada menos que Marijuan. Y acá viene lo que te quiero contar. Entonces, logramos frenar lo que fue la licitación corta. Se le estaban entregando llave en mano a China. Logramos acceder a una carta del autopercibido chino embajador Baca Narvaja, que lo que estaba haciendo era presionar directamente a Cancillería de los ministros, y al Ministro de Economía y de Transporte, para que esta licitación sea llave en mano a China. Logramos frenar eso. Pero estamos ahora ante otra situación bastante compleja. Tenemos a la par el llamado a licitación de lo que se denomina, que es otra barbaridad, esto salió de los cráneos del Instituto Patria, el Canal Magdalena. El Canal Magdalena, para que más o menos nos ubiquemos, es una proyección al sudeste del canal Punta Indio. Llega más o menos hasta Bahía San Borombón, en 60 kilómetros, está frente a la costa bonaerense. Hicieron el llamado a licitación, son 40 mil millones de pesos para un canal que transitarían de los buques que van hacia el sur, solo el 3%, no tiene capacidad de repago. ¿Qué quiero decir con esto? Allá hay estudios muy grandes, estamos estudiando varios desde la Comisión de Intereses Marítimos. Hay unos estudios bastante interesantes, y una de las cosas que te plantean es, esto se va a pagar con el peaje de la vía navegable troncal, de la hidrovía. Es decir, todos los argentinos van a tener que poner más, porque van a tener que cobrarle más el peaje para poder hacer el repago del Canal Magdalena. ¿Pero por qué esto está atado? Porque seguramente la licitación del Canal Magdalena va a China. Porque esto no tiene repago, es insostenible, no tiene ningún sentido, hablan de soberanía, en realidad la están entregando. Y porque estamos hablando de, esto es en pesos, 40 mil millones de pesos. Ninguna empresa va a venir, salvo China, ¿y por qué? Y esto es lo que quiero anticipar, que es lo que estamos presumiendo que puede suceder. Como te contaba, esta denuncia está ante Marijuan, y sabemos los últimos hechos que han beneficiado ostensiblemente a Cristina Fernández de Kirchner. En esta denuncia tememos que estén intentando juntar pruebas en contra de la actual empresa que está en la prórroga del contrato de dragado, que es Yandenul. Para de esa manera, quitarlos de la prórroga del contrato y meter con forceps a China. O sea que hay algo que viene y que estás denunciando. Mariana, veíamos recién una foto, ¿no? Una foto que tiene que ver con quiénes fueron los enviados a esta gira de China. Y tenías, obviamente, al ministro de Economía, tenías al presidente del Banco Central, y también a Máximo Kirchner. ¿En carácter de qué, por qué y para qué Cristina o Máximo se suben al avión presidencial, que ahora es ministerial? A ver, son los ejecutores de un plan de entrega antes de irse. Es el plan llegar del presinistro Sergio Massa, ¿no? Y yo imagino que querían un Kirchner para ver cómo brillaba en las botas de Xi Jinping la imagen de un Kirchner. Son todos genuflexos. Te digo en serio, la verdad es que no hay en la historia argentina antecedentes similares. Van a entregar y acaban de firmar hace unos meses. Nosotros pedimos, además, accesos a la información pública, pedidos de informe. Algunos nos respondieron. Respecto al puerto en Tierra del Fuego. China ya los firmó. La empresa china ya los firmó. O sea que acá tenés la ruta marítima de la seda. Y cuando empezás a analizar, son 100 puertos que tiene dominio China en más de 60 países en el mundo. Por ejemplo, miramos Grecia, ¿no? El 2008 al 2009, después de la crisis enorme y la deuda que tenían, tuvieron que privatizar. Le entregaron el puerto a China. ¿Qué significa esto? Es el puerto clave porque es el paso entre Europa, Asia y África. Y avanzó China, siguió avanzando. Hoy, Costco, que es la empresa que está en este momento dueña, maneja ese puerto en Grecia, está en tratativas en Hamburgo. Nada más ni nada menos. Y están por entregárselo. ¿Ves, por ejemplo, lo que pasó con Sri Lanka? Sri Lanka le debía todo. Le entregó el puerto por 99 años. El avance de China es feroz. Y lo que está sucediendo hoy es que Cristina Kirchner quiere irse viendo ondear la bandera roja en el territorio nacional argentino. Y cuando ves el mar argentino y ves la presencia de los poteros chinos depredando la milla 201, nosotros tuvimos la oportunidad junto a Enrique Piñeiro de sobrevolar. Tremendo viaje que han hecho todos. Extraordinario. Porque la verdad que pocas cosas son tan explícitas como ver la infinidad de luces en la noche, en territorio no autorizado, depredando, y ahí vale la pena el aporte que hace Enrique Piñeiro, porque él lleva en su vuelo a periodistas, a embajadores, para poder denunciar formalmente lo que está pasando. Exactamente. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa entre 350 y 400 buques que están ahí cinco meses, de manera interrumpida. Y estos buques vienen depredando, pacífico, bajan y se van allí. Entonces, ¿por qué es estratégico el puerto de Tierra del Fuego? Es estratégico porque van a tener una base logística extraordinaria, pero sobre todo por la Antártida. Entonces, este gobierno le entregó el puerto de Tierra del Fuego en algo estratégico para la Argentina y para el mundo, como es la Antártida. Hablando de eso, te quiero compartir, porque viste que el frente de todos están muy peleados, ¿no? Está por un lado el eje Cristina, el eje Massa, por otro lado el eje Alberto. Pero sin embargo, con el tema China, parecen coincidir absolutamente todos a juzgar por lo que ha dicho el presidente de la nación. Mira. Gracias. 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 Bueno, ahí veías por los barbijos, archivo de tiempos de pandemia. Si no fuese trágico sería gracioso, la verdad. Qué decirte. No podés compartir absolutamente nada con el Partido Comunista Chino ni con China, ¿no? Nosotros, fui la única casi, en realidad, representando a mi espacio político en la Cámara de Diputados y luego, bueno, se sumaron otros, condenando las flagrantes violaciones a los derechos humanos de China. Y que a nivel mundial los están denunciando hace... Muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, la comunidad puntual, hay uigures, a veces no me sale bien la palabra, son cerca de 4 millones que están siendo perseguidos. Y los mandan a campos de concentración para reeducación, ¿no? Eso es China, entre otras cosas, ¿no? Bueno, venimos a Argentina, ¿no? Recién hablábamos con Luis, vos estabas escuchando con mucha atención en el pase, algo que le decía Luis, esto era opinión, no información, respecto de lo que uno ve, ¿no? De juntos con esta llegada supuestamente de Schiaretti, valorada por un lado por Larreta, rechazada por otro lado por Patricia Bullrich. ¿Qué te genera esto del frente de frentes en un contexto en el cual la gente quiere soluciones de soluciones? Bueno, me recuerda cuando se iniciaron, y yo creo que sería muy oportuno poner esa imagen, la carterita de Carrió y Pino Solanas, ¿no? En ese acto donde Pino Solanas resistía a la construcción de Cambiemos. Carrió es una de las estrategas de esto. Ella acaba de decir que no va a discutir estrategia en medios, ¿no? Pero sucede que estamos en este momento, y lo dijo ella también, mostrando esto de cara a la sociedad. Creo que efectivamente, por lo que vos relatabas antes, los índices de pobreza, aparte cuando te pones a mirar desde 1946 hasta el 2019, 10 presidenciales ganó el peronismo. Y la ganó porque estaban unidos. Entonces, yo creo que, eso creo que es lo único que podríamos llegar a aprender, ¿no? Y la verdad es que necesitamos una nueva mayoría. El país se va a tornar, si no, ingobernable. O sea, ¿estás de acuerdo con avanzar eventualmente con...? Estoy de acuerdo con el debate. Todavía creo que es muy prematuro, ¿no? Para dar un 100% de acuerdo a eso. Pero sí estoy de acuerdo con el debate. Pre-paso o post-paso, digo, porque pre-paso ya tenían acordado en Córdoba una estrategia a nivel Juntos bastante sólida que había demostrado como que era un caso de paz social que no hay en otros distritos. Sí, bueno, hay que analizar también el sentido de oportunidad en esto. Pero sucede que hoy hay mucha transparencia en la comunicación. Y, bueno, las cosas por ahí uno no las puede manejar como en otras instancias en la vida. Recordá, ¿no? Cuando se ponderaba la rosca política. Esto ya no está sucediendo. Esto es todo abierto y es todo transparente. Entonces, bueno, son los debates que la sociedad argentina merece y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Acordando o no, ¿no? Estando de acuerdo o no. Recién Luis rescataba declaraciones del espacio Horacio Rodríguez Larreta respecto de lo que había hecho Macri con Schiaretti. ¿Vos crees que el contexto no cambió? Digo, esto te pregunto porque traer lo que pasó en su momento a hoy, el contexto socioeconómico, político, social es muy distinto. Pero, ¿cómo lo ves vos? Sí, es mucho peor. Y justamente es el momento en el cual tiene que haber grandeza. Porque acá no hay que tironearse por los cargos y no tienen que tener miedo por los que puedan quedarse afuera. Porque la verdad es que la Argentina que viene nos necesita a todos. Y va a haber lugar para todos en la lucha y en la pelea diaria. Y realmente, no solo la dirigencia política, vas a necesitar de todos los ciudadanos argentinos para defender la paz, sobre todo, porque sabemos lo que se nos viene. Entonces, si no construís las mayorías para dar cierta garantía de paz social, porque la paz social no se va a construir con balas. La paz social se va a construir con consensos. Y, bueno, eso es lo que tenemos que intentar transitar. Es difícil, y te lo digo yo como santacruceña y denunciante en mi vida política de la corrupción y de gran parte del peronismo. Claro que hay cosas que te hacen ruido. Pero en esta instancia vos tenés que tratar de poner sobre la mesa cuáles son las prioridades. Y efectivamente no hemos logrado achiscar la pobreza, sino todo lo contrario. Entonces, cuando vos tenés millones de niños pobres en un país donde los chicos no entienden lo que leen, yo creo que el orden de prioridades tiene que pasar por otro lado. Mariana, la última. El otro día vimos algo que es repudiable, que fue que lo agredieron al gobernador Kicillof. O sea, el gobernador Kicillof, o sea, de cualquier espacio político no está bien la agresión. Pero sí lo que dijo la señora tiene que ver con algo que está como en las napas. Habló de educación, habló de esto que vos planteás de aprendizaje, habló de la cuestión económica, muy simple, pero muy concreto. ¿Eso cómo pesa en esta elección? Toda. Es lo que te decía recién, son las prioridades. No hay antecedentes en la Argentina de una situación similar. Seguramente vos manejas los números mejor que yo respecto a lo que, a ver, cuál es la herida más grande para nosotros, fue el 2001. Y nos comparamos y creíamos que nunca íbamos a poder superar esos números. Y lamentablemente sí. Y eso es dolor. Es dolor y es país y es sensación. Mariana, muchas gracias por haber venido. En instantes va a estar con nosotros Diana Mondino. Diana, ustedes la conocen, hace mucho tiempo la conocen.